La laboración de la lana Especialmente en la Lodon Mi nonna ha tenido un negocio de tessutos Y el papá ha creado este nombre de Lodon Tirolense Pero yo personalmente He un fuerte recuerdo al mi nonna Con el suyo bote en la Lodon Con las primeras pasadas O también las primeras rutas en la montaña En la Lodon mi ha siempre acompañado El Lodon es un bellísimo materiale Es prácticamente el tessuto Funzionale, originale Y la lana la trovamos prácticamente Tra todas las poblaciones de montaña En todo el mundo La lana protege del freddo Y del agua y del vento Nella nuestra colección Alpine Life Colegamos este tradicional Y el cotidiano Y el funcionario Y lo portamos en la ciudad La lana protege del freddo La lana protege del freddo La lana protege del freddo